El candidato Luis Fernando Camacho toma distancia frente al candidato del MAS, Mario Cronenbol. Analistas ven que el crecimiento está más basado en el sentimiento que en las propuestas. Por lo que estamos viendo hay cambios. Acá, por ejemplo, al parecer el recorrido de Camacho por las provincias ha significado que eleve el porcentaje. Pero la nota, digamos, relevante es la elevación de Camacho. Y yo creo que esto tiene que ver por ya un recorrido que ha tenido en las provincias. Creo que se justifica aquello que dije en la encuesta anterior. Señor, cuando la gente vea que Camacho está, o más bien Cronenbol está cerca de Camacho, va a reaccionar y va a volcar su voto en favor de Luis Fernando Camacho. Recuerden ustedes que cuando los ponían a los dos Camachos frente a Cronenbol, la diferencia subía a 10 puntos. Y creo que esto se consolida tal como lo decíamos. Germain, lamentablemente, se marginalizó. Se fue por las orillas. Debió haber venido más al centro y a atacar de otra forma, políticamente, por supuesto estoy diciendo. Estamos frente a la peor votación histórica del movimiento al socialismo en Santa Cruz, pero creo que el movimiento al socialismo sabía que podía caerse. Estoy muy impresionado con la movilidad de las cifras, no solo estas, sino de las que vamos a ver un poquito más adelante. La gente no vota por programas, vota por personas y, muy pronunciadamente en este caso, por pasiones. Yo creo que aquí estamos ante un voto puramente pasional de esta cosa de la vuelta a la polarización. Crecerá la ventaja de Camacho sobre Cronenbol. Estos son los puntos de vista que expresaron los panelistas de Así Decidimos. Camacho logra una votación interesantísima. Interesantísima, que habría que ver cuánta, pero ya no hay para qué discutir lo cuánto de él y cuánto es el antimacismo, ¿no? Pero es muy alta, es más que destacable. Y Cronenbol repetiría la media masista. Pero creo que esto está cerrado. Y Camacho todavía puede subir un poco más. Se va marcando una tendencia, veremos a lo largo del mes, el 7 de marzo, vamos a elegir a 28 asambleístas en el caso de la gobernación, a un gobernador. Si bien se han habido enormes cambios, digamos, muchos puntos de diferencia en pocas semanas, yo no creo ya que esto vaya a moverse mucho, no creo que vaya a cambiar mucho. Cambió el tiempo.